Cada vez son más las especulaciones sobre una relación entre Sara Corrales y Gabriel Soto y estos rumores habrían crecido en recientes días debido a que la actriz colombiana aparentemente mandó a través de sus redes sociales un mensaje con indirecta Irina Baeva en medio de su presunta ruptura con el galán de telenovelas. Cabe recordar que el romance entre Irina Baeva y Gabriel Soto comenzó en medio de la polémica pues el actor todavía estaba casado con Geraldine Bazán y él presuntamente le habría sido infiel. Es así que ahora Sara Corrales habría aprovechado para mencionar que la actriz rusa está sufriendo del karma. Durante el fin de semana Sara Corrales compartió en sus redes sociales un texto relacionado con el karma lo cual presuntamente sería un mensaje con indirecta Irina Baeva. Pues lo que mal empieza mal acaba ya que ahora su boda con Gabriel Soto se habría cancelado y tras la ruptura con la actriz rusa el galán de telenovelas estaría en una nueva relación pero con la colombiana. Karma significa que tu vida es tu creación con tus actos y tus palabras creas tu realidad porque es tu responsabilidad todo lo que haces y dejas de hacer. Así que siempre sea impecable en tu forma de actuar y no hagas daño a los demás porque todos somos uno solo escribió Sara Corrales por si esto no fuera suficiente para que aumenten los rumores del nuevo romance entre Sara Corrales y Gabriel Soto. La periodista de espectáculos Angélica Palacios Real asegura que la relación va tan en serio que la actriz colombiana ya habría presentado su mamá al actor y que ya tendría el visto bueno para que dentro de muy pronto confirmen su noviazgo y la ruptura de él con Irina Baeva.